La oficina de paz del gobierno departamental se encuentra preocupado por lo que va corrido del año 2022. Se han presentado más de 100 homicidios. También le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen por fuera a la población civil del conflicto armado. Se van a realizar mesas de paz para escuchar a la comunidad. Desde que inició la confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, se han presentado más de 100 homicidios en lo que va corrido del año en el departamento de Arauca. La oficina de paz de la gobernación de Arauca rechazó la masacre en Tame. Es lamentable la noticia con la que nos levantamos en el departamento de Arauca. Nosotros anoche, en las horas tipo 10 y media, nos enteramos de lo que había sucedido, de la cual el gobierno departamental, por medio de la S. Moreno y Clavijo, y el gerente Wílder Ortiz, hizo el traslado de una ambulancia al lugar de los hechos, donde pudo poder sacar a las personas sobrevivientes de este hecho violento. Y así poderlos trasladar unos a Tame y una persona en especial para el hogar de Saravena, para una atención prioritaria en el hospital. Y que en el seguimiento que se le ha hecho, muy probablemente va a ser trasladada para otro lugar del país por la complejidad de su estado de salud y de la atención de un hospital de mayor nivel. El asesor de paz del gobierno departamental de Arauca, Esteban Mosquera, rechazó el asesinato de dos menores de edad. Pero todo lo lamentable es que hayan sido menores de edad también los que sean víctimas de este hecho. Sin embargo, aquí hay un llamado claro y es que toda vida es sagrada, sin importar cuál sea su estirpe condición, toda vida es sagrada y yo creo que el departamento de Arauca en este año lleva más de 130 muertos. Yo creo que es un llamado claro a los grupos al margen de la ley que se debe frenar todo este tipo de violencia, que a la final es la sociedad civil, el campesino, el trabajador, los que terminan inmersos en este conflicto. Por eso el gobierno departamental es un llamado al cese de estas hostilidades y que por favor la población civil se debe dejar libre de cualquier acción violenta que tengan, porque definitivamente ya han más de 50 años en violencia y son nuestros campesinos y campesinas y la sociedad civil en general los que son víctimas directas de esto. La Oficina de Paz de la Gobernación de Arauca le dará prioridad a las mesas de paz y a la comunidad. Es importantísimo que desde la instalación de las mesas, de los consejos, los comités, darle prioridad a este tema donde podamos escuchar a la sociedad civil, saber cuál es la percepción y qué se quiere desde el departamento para la construcción de paz. No es fácil, la paz no se construye de la noche a la mañana, pero yo creo que ya hemos avanzado bastante y que por ejemplo el acuerdo de paz con las distintas FARC dan una luz de que definitivamente ya los fusiles no logran paz, pero tampoco el silenciamiento de esto. Por eso es importante que desde el gobierno nacional, departamental y municipal se creen acciones de inversión social, que se atiende directamente a la educación, la salud, que se atienda a la vivienda, al acceso a tierras, a los proyectos productivos de nuestros campesinos y muy probablemente de estas maneras podamos quitarle espacio a los grupos al margen de la ley y seguir avanzando en la construcción de paz y convivencia. Al parecer, las disidencias de la FARC están tomando algunas zonas del departamento de Arauca, como lo han reportado algunas comunidades. Por último, hizo un llamado a todos los actores del conflicto para que dejen por fuera a la población civil. ¡Gracias!